Digo un mínimo de 5 mil porque ya hemos donado más de 6 mil hojas aquí en la provincia y donde quiera que la hemos donado, vía a los dirigentes, las iglesias, las juntas de vecinos, vamos a supervisar si la pusieron o no. En esas casas que no la han puesto, pues el INVI o su personal la van a poner. Si es un dirigente que la trae o puede ser un dirigente político de cualquier partido, un dirigente de la comunidad, de las iglesias, de la junta de vecinos, que pongan el nombre de su asociación para nosotros darle seguimiento vía ello. Va a ir una supervisión para inspeccionar lo que se necesiten y vamos a ayudar al que más necesite. ¿Qué quiere decir con eso? Que si usted tiene un trabajo, si usted tiene una entrada en su casa, no lo venga a solicitar porque hay muchos aquí en nuestra provincia que no trabajan, que no tienen ni con qué quizás comprar una libra de clavo para ponerlo y mucho menos comprar una fajilla. Entonces queremos que se le dé la oportunidad a aquellas personas, a aquellas familias que de verdad necesiten que la mano amiga de nuestro gobierno, encabezado por nuestro presidente Danilo Medina y también con la ayuda que nos está dando el director, que gracias a Dios puso a Mayovanés Cotto al frente de ahí, de esa institución donde hemos visto desde que él llegó, que esa institución, el INVI, antes no se sentía aquí en la provincia de Montecristi y sin embargo ya se siente como nunca se había hecho. Y decirle que esta alianza estratégica que estamos haciendo con Hans la hemos también repetido con otro senador y ha dado buenos resultados. Para decirle algunos casos, por ejemplo, el senador de Higüey también hicimos una alianza y reparamos más de 100 casas en Higüey con esta alianza estratégica y así lo estamos haciendo con muchos síndicos y estamos reparando muchas viviendas porque lo que estamos haciendo es planchando el dinero que nos da el señor presidente, haciendo sinergia con otras instituciones que pueden conseguirnos algunos materiales. Algunos síndicos nos están haciendo los ruedos de las casas de 4 o 5 líneas de bloy y de ahí en adelante entonces se las subimos en madera para también agilizar la solución de muchos techos que hace falta en esta provincia y sobre todo en el país. Con esta inserción de unas 5 mil mínimo de plancha de sí, nosotros calculamos que con lo demás que tenemos nosotros pautado para la provincia, estaremos impactando de 150 a 250 viviendas en toda la zona y por eso queremos que sea de una forma organizada y que sean reales. No queremos el INVI se caracteriza porque no da material, el INVI clava material. El INVI le lleva los materiales y hemos creado la brigada, la unidad de acción rápida para nosotros repararles la casa y con la colaboración de los ciudadanos. En el día de hoy nosotros vamos a informarles que vamos a incorporar un nuevo ingeniero para que se encargue también de estas viviendas, que es el ingeniero Raúl, que está aquí presente, que muchos lo conocen. Queremos que se integre para que peine toda la zona de aquí de Monte Cristi junto con Francis Muñoz, que ya ustedes lo conocen. Y vamos a seguir integrando a brigadas, a carpinteros que quieran trabajar, que ustedes recomienden. No que quieran cobrar, es que quieran trabajar. Porque muchos quieren a veces que lo coloquemos en brigada y desde que clavan dos clavos le duele la espalda, le duele el codo y se van por ahí y no vuelven más. Y cuando no les sale el pago, se ponen a quejarse y eso no queremos. Hemos hecho también, en Poca Vivienda, un convenio también con el INVI. En el día del sábado, el director nos aprobó la vivienda que se quemó en la curva, que el ayuntamiento le va a hacer como tres o cinco líneas de bloc, y también en Villasolano, que se quemó en parte de atrás. Y el año pasado quedaron dos viviendas también pendientes de la tormenta y también fue aprobado. El ayuntamiento va a ser la base en bloc. Y yo sé que el senador dijo cinco mil hojas de zinc, pero si él se motiva va a llegar a quince mil, porque es un hombre que se motiva. El ayuntamiento de Montecristi está presto a cualquier ayuda, cualquier colaboración, que yo soy el guía, pero los regidores, estoy seguro que no se van a oponer a una labor tan maravillosa como es un techo digno para una familia. Gracias por ver el video.